¡Bravo! Ahora, a Chato, bueno, a Chato, a Chato, a Chato, a Chato. Ahí están los docentes. La próxima vez, ¿verdad? Un fantasma. ¿Dónde está el año? Para Luisito, de sus papás, que pasen feliz Navidad y Año Nuevo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! ¡Que lo habrá! A ver, el trailer, hijo. Rompalo, mijo, rompalo. El trailer, papi. El trailer, el trailer. Ay, como le estaba todo. El trailer, papi. Llenos de tomate. El trailer viene lleno de la campana de todos los tomates. ¡Canta! ¡Bravo! 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 Oh, me quedé chico, ma. Para Aurelio, Lara, de su hija y familia Reyes. ¡Bravo! 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 Ábrelo, padre. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué tenés así? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Unos calzones. Unos calzones. Un pantalón. ¡Bravo! Que se lo ponga. Que se lo ponga y que vaya. Para Camellia de Concha que pase una feliz sanidad y un año nuevo. ¡Bravo! ¡Venga, la cámara! ¡Venga, la cámara! ¡Venga, la cámara! ¡Venga, la cámara! Ahí así como está, nomás siga, nomás siga la tuya. ¡Venga, la otra cosa que no me miro! ¡Bravo! 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 Para cuando se vaya al hospital. Yo tan cielo que le iba a hacer falta, ¿no? Dije, bueno... Para mi mamá, de Luis, que pase una feliz Navidad, Yuyen. Y un año nuevo, Yuyen. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya se quería ir en este contento con el trailer. Como todo. Ya se hagan zapatos masos. ¿Verdad? 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 Si, no se le pidece en tanto, lo miren. ¡Verdad, esto! ¡Verdad! ¡Bravo! Gracias a todos. Gracias.